El esfuerzo que ha abrido haciendo los brujos de Guayama. Miguel se quedó con la marca de Yao. Decide atacarlo de tres. Ahí va. Ah, tiene José Rodríguez. José Rodríguez aquí ataca, saca atrás, disparo de tres. ¡Espensable! Y está ingardeable en este tercer parcial. Tiene Lori y falló. Se queda con ella. Para entregar a Miguel Alí Bernier. Solamente retando tres segundos. Busca la línea. Entregando con Filiab que suelta bien. Y ahí la repetición del ganando de tres. Filiab, el cuarto para el equipo de... Muy natural. Pase que pierde en Lori. Y ahora sí, levanta, vuelo. Y acabó la jugada. Añadiendo de diversión, Guayama. Vera, aplicando velocidad. A Robin adelantado. Saba sabe que levanta, vuelo. Se acabó la jugada. Y también en la jugada hubo falta personal. Ahí vemos la repetición. El pase para el bloqueo. Sí, sin duda el codo. Con el codo en el rostro ahí. Sabe fue que recibió ese rebote. Restando dos segundos. No se percanta por... Rodríguez de tres. Ahí va Esco. Celebrando con el triple que no falla. 6.4 para la ofensiva de los leones. Pase que intercepta a Miguel. O más bien, Filiado. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, Bobby. Me alegra verlo en el cuadro regular también. Porque es un jugador que siempre ha demostrado merecer tiempo de juego. Tremendo tapón.